Esta mujer se lava el cabello en agua lluvia Ay, está lloviendo ¡Sofía! ¿Tú qué haces ahí de cabeza? Mi amor, Susi, grita, me estresa ¿Qué van a esto de haciendo? ¿Qué están viendo que estoy haciendo? No estoy lavando el cabello ¿Cómo que te vas a estar lavando el pelo allí? Allá en el baño está la regadera, está tu shampoo, tu acondicionador, tu crema para peinar ¿Qué haces tú metiendo la cabeza en esa agua? Ay, tú sí eres torpe El agua lluvia que viene del cielo Tiene más nutrientes que esos shampoos que vienen con tanto químico y tantas cosas Estoy aprovechando el agua lluvia para lavármelo para que se me ponga divino y hermoso Yo no te voy a decir más nada Ojalá ya aprendas la lección y quedes calva Allá arriba, de donde cae esa agua, se hacen popolos gatos Ay, ya, nunca me empiezo ¿Y tú? ¿Quién crees que tenga la razón? Déjame saber tu opinión ¿Quién crees que tenga el agua lluvia? Bien, no me empiezo También yo no me empiezo Lo que ¿Qué queireas tú meto? Gracias.